Yo soy Stella, voy a hacer un video de... ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar energía? Y tengo tres opciones de ahorrar energía. El primero dice, cuando no estoy en mi cuarto, apaga la luz. Cuando estoy cepillando mis dientes, apago el agua. Y el tercero es cuando voy al parque, cobro mi bicicleta. Gracias.